...que están permanentemente de mi lado conocido... Me decías que el verdadero autor del unicornio es Prince. Es Prince, es el unicornio negro en realidad. El unicornio negro es punto. Son los que están completados, siempre estuvo completado Sala y otros más. Como acá quieren cubrir a la agencia Rodolfo Walsh, la quieren cubrir por esto. Después tienen estas estupideces, nadie... No sé quién le estará pidiendo perdón a quién. Yo no le estoy pidiendo perdón a nadie, yo los estoy denunciando, Salames. Y hace años que lo hago. Hace años que lo hago. Están haciendo acciones completamente ilegales hace mucho tiempo. No, no, no. No, no, no. Nicodemos... Gracias.